vamos a hablar sobre el material de renderman disney es cierto objeto y el material disney está aquí está con azul que lo pulsamos y se nos crea el nombre perdón vale y vamos a empezar a ver las propiedades de cada uno de los parámetros vamos a dejar todos a cero excepto present que éste tiene que estar a 1 vale ahora aquí tenemos el base color que simplemente es darle más intensidad a nuestro color o menos para ir viéndolo le voy dando más o menos intensidad al color si hacemos clic en el color podemos seleccionar el que queramos bien el siguiente es el emit color el emit color realmente lo que hace es como si fuera nuestro objeto se iluminará por lo tanto al iluminar la sombra no le afecta y se le verá un color plano vamos a verlo y esto lo pongo todo a cero y ahora conforme voy subiendo este valor veo que no tiene volumen el objeto se queda un color plano si yo por ejemplo apagar a todas las luces de la escena creo que las tengo aquí esta también se lo voy a añadir apago todas las luces tendremos que irnos a las propiedades de renderman y la primera pestaña en common bajamos hasta abajo y donde pone renderman option hay que asegurarse de que esté desactivado porque si no si quitamos todas las luces y ésta está activada nos generará renderman una luz que está ahí hasta que añadamos otra luz que entonces ya se ha desactivado pero a mi me gusta siempre desactivarlo si ahora lanzamos un render toda la escena se tendría que ver negra exacto ahora nos vamos a emit color y vamos a ir subiendo este valor un momento que he seleccionado la ventana que no era para hacer el render esta y vemos que conforme vamos aumentando su valor se va viendo el suelo fijaros como va emitiendo luz no es una luz correcta o sea no que sea correcta realmente luego veremos que hay otro parámetro aquí que es para hacer luces realmente con objetos pero bueno esto es más o menos hace lo mismo fijaros que yo puedo aumentar su valor y aunque encendamos las luces no le va a afectar bien emit color y base color se pueden mezclar preparar y voy a activar otra vez la iluminación como otra vez le puedo poner aquí emit color por ejemplo un color rojo y tenemos nuestro color rojo plano lo voy a poner a cero y el base color le voy a poner por ejemplo el verde por ejemplo este verde si yo voy subiendo este valor fijaros como se va como aclarando pero realmente lo que está haciendo es fusionar los dos colores y también su forma de que no le afecta la iluminación por eso se ve de esta manera yo podría coger este ponerlo rojo y se va poniendo naranja así el rollo más cartoon zoom y cuanto más tengo en el mid color si esto lo desactivo y si no voy mezclando fijaros lo voy a poner otra vez verde y veo como se van mezclando ahora fijaros una cosa curiosa si yo ahora vuelvo a desactivar las luces y vuelvo a hacer el render ya no se me ve el color es de color naranja porque el color base necesita una luz para que se vea en cambio el rojo no entonces eso hay que tenerlo en cuenta y para que sirve el mid color también en el mid color podemos añadirle una imagen y esta imagen no le afectará la luz por si queremos en cualquier momento pues se suele utilizar mucho para los fondos de los cielos por ejemplo se puede poner ahí y hay una opción que es para que no fijaros ahora mismo yo le yo podría decir me voy a crear aquí una imagen le voy a poner esto a cero voy a crear un plano por ejemplo así lo voy a cerrar lo voy a poner como detrás del objeto lo voy a rotar como vamos a imaginaros que esto es el plano donde va a ir un cielo y a mi lo que me interesa es que este cielo se vea siempre bien o sea que no le afecte la luz y aunque sea de noche pero que se vea perfectamente yo puedo coger ponerle el material Disney bajo todos los parámetros hago una prueba ahora de render a ver si era este vale no tenemos activado las luces vale perfecto así podemos ver cuando este objeto se va a ver sin necesidad de luz bien esto se lo bajamos ya que no nos interesa y podemos decirle en el mid color que sea de color blanco o directamente cargar una imagen a ver que imagen podemos por ejemplo una que sea distinta voy a bajar una imagen que sea de un cielo no no skype no skype imágenes cualquier imagen por ejemplo esta voy a guardar la imagen y la guardo aquí directamente vale selecciono la imagen en el mid color vamos hasta ella que era esta fijaros ya contaré también como hacer esto realmente bien pero bueno que aquí en el visor no vemos la textura pero si hacemos un render si la vemos y podemos apreciar como también ilumina con esta luz eh recordar esto porque luego hay otra manera de hacer que este plano no emita luz y esto sería con otro con un nodo entonces lo veremos a ver si no se alarga mucho este tutorial y lo digo al final pero para que sepáis para que sirven este tipo de imágenes bueno ahora yo por ejemplo podría volver a activar la escena todas las luces y da igual la iluminación que yo tenga que esto va a tener exactamente el mismo color fijaros que yo hago uno y tiene el mismo color no le afecta la iluminación eso es está muy bien para que no no reciba sombras ni nada vale vamos a por otro parámetro del disney que es el surface que va conectado con el surface color bien esto lo que hace a ver para verlo bien voy a poner un color oscuro le voy a poner a su face color un tono rojo ya lo tiro el render para que veáis como se ve un momento la imagen no y lo vemos un gris vale ahora yo le voy a ir aumentando al surface bueno ya fijaros que aquí ya podemos ver como va teniendo un color yo puedo aumentarlo o reducírselo y lo que hace realmente también se mezcla con este yo le puedo poner por ejemplo un tono de rojo pero más clarito y fijaros que me hace un efecto como de goma de borrar ese efecto eso lo que está haciendo es una especie también como el surface catering no sé si habéis escuchado pero es como sufra la piel aunque luego veremos que hay otro material exclusivamente para eso pero trae un efecto de goma también a tercio pelado por ejemplo podríamos ponerle un azul ir aumentando y conseguir estos materiales más de goma también cuando bajemos este color pues podemos ir cambiando su aspecto bien recordar que es tanto la cantidad de surface para si yo lo pongo en cero me coge el color que tengo en base color si yo le pongo un uno me coge directamente el que tengo aquí abajo y si lo voy mezclando pues me va cogiendo de los dos sencillamente es eso vale vamos a ponerlo a cero esto bueno también a cero voy a ponerlo por ejemplo un color así vale el siguiente es el metalic pero me lo voy a saltar un momento para explicar el especular especular es que se vean brillos yo lo aumento y vemos los brillos que hay en la escena todo lo que ilumine pues se va a ver reflejado y se va a ver reflejado también la imagen mayor valor los reflejos son más claros de acuerdo luego tenemos el especular tint esto como su nombre indica pues va a tintar el especular que son estos brillos voy aumentando y veo como se va poniendo del mismo color que tenga el base color vale siguiente que sería el rovnes el rovnes lo que hace es desenfoca estos brillos por ejemplo fijaros están así nítidos y ahora conforme lo voy aumentando se van como desenfocando de acuerdo ahora voy a explicar el metalic yo puedo coger el metalic y aumentar su valor y no ocurre nada es imprescindible que tenga algo de especular da igual la cantidad la cuestión es que tenga un poco al momento que le doy un poco vemos que ya tiene un material metálico que fijaros que más o menos el material metálico es con un poco especular tint con el pero bueno ya lo tenemos todo directamente en uno cuanto mayor sea su valor será más metálico y cuanto menos desaparece simplemente nos dejaría el especular de verdad que para el metálico el material metálico necesitamos tener algo de especular de acuerdo vamos a seguir el anisotropic el anisotropic el anisotropic son las distorsiones de los reflejos vamos a darle reflejos y el anisotropic para que se haya una distorsión tiene que tener algo de rognes además de especular tiene que tener rognes que es un poco de desenfoque en este brillo por ejemplo aquí ahora si yo le doy al 1 bastante para que se note que en lo máximo fijaros como se va a deformar se forma hace una deformación de este brillo y va hacia arriba si yo se lo pongo en negativo menos 1 me lo hará hacia la izquierda y a la derecha bien no se nota mucho porque porque cuanto mayor tengamos este valor más se va a notar 8 aquí quizás me he pasado 7 o no le puedo aumentar el especular para que tenga más brillo y este lo bajo 5 vale 1 y ahora si que lo veo como se nota su deformación el anisotropic también coge la dirección porque fijaros que aquí hace cosas raras aquí va en horizontal aquí en vertical aquí también aquí dice coge también la dirección de como tengamos el v v lo podemos encontrar aquí en polígonos y aquí lo abro fijaros fijaros que voy a coger simplemente esto es el desplegado para poder pintar luego en otros programas entonces hay que preparar las imágenes los modelos así va a poder luego añadirle las texturas voy a sacar vertical del v esta sería la parte esta central y fijaros que va así en vertical ahora si yo cojo y lo roto 90 grados y vuelvo a lanzar el render fijaros que hará es en horizontal entonces tenéis que acordaros de que según la posición de el v este valor de 1 o menos 1 pues cambiaría se queda también en vertical no sé si este admite más no entre 1 el 0 sería sin distorsión voy a bajarle a ver el especular el rauner vale vamos a continuar y esta vez vamos a hablar sobre el sin bien para esto para que se vea bien yo creo que esto lo voy a dejar a 0 vale esto lo voy a cerrar para que se vea vamos a utilizar un color oscuro y ahora vamos a ir aumentando este valor incluso lo podemos poner oscuro completamente vamos a agarrar el IPR voy a dejar el sin ya nosotros vale así lo vemos oscuro está todo a 0 ahora voy a aumentar el sin y lo voy a poner 1 y vemos como va apareciendo un poco de gris por estos lados podemos aumentarlo más ponerle 5 y vemos como aquí se aprecia lo que hace realmente es como un reflejo como un brillo con especular con mucho desenfoque y normalmente lo intenta hacer en los bordes de la geometría de acuerdo el siguiente valor es el sin tint que lo que hace es darle color a este reflejo por ejemplo si yo tengo un color rojo voy a poner un poco más oscuro que se ve mejor no lo he dicho pero esto se suele utilizar sobre todo cuando estamos utilizando materiales de ropa por ejemplo voy a hacer como si fuera un pantalón vaquero así no tenemos un azul quizás que no sea el azul correcto pero bueno más o menos se puede ver se puede ver y tenemos aquí por ejemplo voy a hacer voy a bajar un poquito a 2 y vemos que tiene la zona grisácea conforme se va pasando el render se va a ir viendo mejor porque va quitando granos pero vemos como tenemos algo gris voy a dar al 1 aquí también se nota vale pues el sin tint lo que va a hacer es coger el color que tenemos en el base color y lo va a utilizar no va a tener lo mismo color exactamente ya que lo que está haciendo es como un reflejo especular entonces pues le podré montar fijaros ya también sensación de si suelo utilizar mucho para los materiales de telas y cosas así como se llama el velvet el terciopelo cosas así bien vamos a seguir vamos a quitar este este y este bueno esto debería estar en cero bien tenemos el clear coat esto lo que hace es pulir como si fuera una segunda capa si tuviéramos una segunda o sea va a pulir la capa del brillo digamos como una segunda fijaros fijaros voy a poner un color medio oscuro se ver mejor todas estas cosas le voy a dar algo de especular incluso podríamos utilizar un metallic recuerda que para el metallic un poco de especular bien y ahora vamos a ir subiendo fijaros este material ahora si yo le subo el clear coat por ejemplo a dos tiene otro render y va a parecer como si hubiésemos pulido el material fijaros la diferencia entre uno y otro quizás dos es mucho pero podríamos dejarlo en uno conforme le vamos aumentando el valor cogiendo como un tono grisáceo como de desgastándose luego tenemos el clear coat gloss esto lo que hace es que colorea esta zona el gloss este que tenemos el clear coat el valor que estamos añadiendo pues con esto le vamos dando como el color que tenemos aquí en el base color sigue teniendo una forma distinta fijaros como el que teníamos al principio y este sigue teniendo un poco de pulido y eso también por la cantidad si lo pusieron en uno fijaros que aún así no se colorea de la misma manera realmente lo que está haciendo es controlar el brillo de la laca transparente si lo pusiéramos a cero los brillos son más más nítidos los brillos y con uno por ejemplo y con uno por ejemplo no más sucios pero se va viendo como más rugoso más oscuro porque va cogiendo el color vale estos son cosas muy 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 sutiles que hay que saber utilizarlos y haciendo pruebas y según vayamos viendo materiales pues sabremos decía pues mira si yo le pongo este valor pues me puede funcionar viendo lo mismo lo podríamos hacer con el guarder metallic con el brillo a ver lo voy a poner a cero ya ves si funciona de la misma manera ahora tenemos los brillos blancos vale entonces lo aumentamos el clear coat vemos como se va como haciendo más gris el color está más más desgastado y conforme lo vayamos aumentando este valor pues vuelve otra vez un poco más rojo pero sigue estando como más desgastado vale vamos a ponerlo a cero vale y esto a cero luego tenemos el boom normal bueno aquí simplemente es donde cargamos los canales de desplazamiento podemos cargar hay que llevar cuidado porque bueno podríamos cargarlo vamos a ver la diferencia entre uno y otro voy a cargar uno directamente a file o sea le damos aquí un botón cargamos el file y le vamos a indicar este imagen de acuerdo lanzo un render y veo pues todo el grano que me está generando vale vale yo podría ir hasta el nodo uno hacia atrás o lo voy a parar vale ahora todo esto me voy aquí en los nodos y si yo le doy a este botón selecciono este material saco vale veo aquí tengo el boom y aquí le voy a indicar que sea uno o bajar su valor voy a hacer el render y tengo que estar aquí ajustando un poco a ver cuál es el correcto pero si hemos hecho una buena imagen para el boom este valor no lo tendría que hacer automáticamente y para que no lo haga automáticamente no hay que hacerlo cargando aquí directamente la imagen entonces habría que romper este esto fuera y lo que tenemos que hacer es cargar un nodo de render man que tiene preparado para el boom y aquí en file name le vamos a cargar la misma textura que teníamos antes es metal esta le decimos que haga un render y fijaros que ya está cogiendo el valor que tiene sin tocar nada y fijaros como el que nos había hecho antes cuando lo utilizó del boom estaba como al máximo aquí ya automáticamente nos está cogiendo el valor que tiene según la textura bueno tenemos también aquí un valor que lo podemos utilizar si quisiéramos digamos rebajar un poco el boom por si no nos hemos pasado a la imagen lo hemos tenido que hacer bien entonces siempre podemos fijaros el que tiene aquí a cero por ejemplo el valor de 40 quizás sea demasiado y veo como no se lo voy a ir aumentando y fijaros como va disminuyendo el boom porque lo que está haciendo es que está cogiendo la imagen y está metiendo un desenfoque que no queda a ver si lo paro y lo vuelvo a recargar tengo este si le pongo 1 le pongo 5 le pongo 5 le pongo 15 35 a ver hasta la diferencia que va a ver hace un desenfoque por lo que no sé si está viendo la diferencia no sé si está viendo la diferencia no a ver 100 un desenfoque de 100 a ver aquí sí ya hace un desenfoque por lo que pierde esto también lo que conseguimos con el boom es cuando por ejemplo estamos trabajando con texturas de Meri por bien aquí le tenemos que decir que las texturas vienen de Meri y entonces nos cargarán también los uBeans pero bueno todo esto se verá en tutoriales de texturizado vamos a ver voy a dejar esto a 0 vamos por atrás voy a quitarle vale la presencia esta es la presencia digamos que es si yo lo pongo en 1 vemos el objeto si yo lo pongo en 0 no vemos el objeto el objeto que tenga esta textura lo hace el render con esto a 0 no aparece si lo pongo en 0 con 5 pues este es la medio transparente pero producen ruido unos granos aquí muy feos que no sé exactamente bueno a lo mejor alguien necesita este tipo de textura pero sobre todo se utiliza para cargar imágenes en blanco y negro para decir zonas que va a tener que se van a ver y otras zonas que no se van a ver por ejemplo vamos a cargar un checker vale lo cargo en el canal de color para ver la zona ahora voy a cargar el mismo canal pero en present y fijaros ahora las zonas que sean negras van a ser transparentes y las zonas blancas se van a ver fijaros por tener en cuenta que hay capas internas según como caiga pero fijaros aquí esta zona es negra por lo tanto es transparente y estas son blancas por lo tanto se ven vale 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 y esta es para cargar para indicarle los renders por capas y darle una numeración para indicarle luego en la composición cual es que separe ese canal para la composición poder hacer reajuste esto se explica bien en el tutorial de renderman que tengo del material difuso y bueno ya todos estos son los parámetros que tenemos para el canal disney el canal disney no el material disney perdón